Hola a todos, estamos aquí en Tutihuacán, vemos al fondo, yo ya subí aquella, y dale la vuelta para que vean la que voy a subir, vamos hacia aquella, aquella es la del sol, la que acabamos de mirar es la de la luna, y ahorita vamos hacia el camino hacia la del sol, la vamos a subir como si nada, estamos bien ecocitados. Ahora, enséñales, enséñales, las gentes, platícales, aquí hay muchas personas vendiendo, miren aquí a mi mamá y a Yoli, les están ofreciendo una cobija o sábana, oh es un mantel, vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.